Mi apellido es Bringas Antonio Luis, vivo en la avenida Santa Fe, 145, acá en la colonia. Bueno, usted lamentablemente sufrió una especie de cuento del tío cuando fue a cobrar. Cuéntenos qué sucedió, cuándo fue, adónde. Bueno, no fui a cobrar, mi hijo me hizo un giro de 10.000 pesos y yo fui eso de las 17 horas, 18, al banco a retirar esa plata y salió una mujer de adentro del banco, rubia, alta, ojos claros, de pantalón gym, remera roja. No usaba barbijo, lo que tenía era una pañoleta estampada. Me dice si había alguien para hacer la cola de... ¿De extracción de dinero? Para sacar por la huella rápida. Como no había gente, a la edad que yo tengo ya, 67 años, dije, bueno, aprovecho ya que me dan una mano. Entré como un caballo porque... ¿Usted confiaba que era alguien del banco? Claro, yo pensé que me iban a ayudar y sí, me ayudaron, pero me sacaron los 10.000 pesos. La primera extracción que está acá en la denuncia fueron de 1.000 pesos y después sacaron los otros 9.000 que me quedaban. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se acuerda usted? De la persona me dice, a ver, señor, pase, dice, yo voy a tratar de sacar la plata mía, dice, después saque usted, dice, no, se me acerque, no, está bien, señora. Ella hizo un movimiento, me dice, no, no puedo sacar, dice, saque la plata usted. Puse la huella digital, le digo, mire, yo no puedo sacar, le digo, saque usted, le digo lo suyo. Ella, todo eso, fue a la caja para sacar los tiques y sale un tique, me doy vuelta, agarro el tique, lo miro y lo tiro al tacho de la basura. Ahí en ese momento la mujer me sustrajo los 1.000 pesos primero. Me dice, ¿qué hizo con el tique? Le digo el tique, le digo, se lo tiré al tacho de la basura. Me dice, vuelva a poner la huella digital y apruebe a ver si puede sacar ahora. Vuelvo a poner la huella digital y vi que no podía sacarlo. Me dice, a ver, córrase, dice, voy a tratar de sacar la plata. Claro, pero yo siempre pensé que el movimiento lo estaba haciendo de la plata de ella, no de la mía. Como yo no podía, me voy con la tarjeta, la meto en el cajero. Ahí figuraba 9.000 pesos. Cuando quise sacarlo, la mujer ya me había sacado los 9.000 pesos y se borró de la pantalla la extracción esa. Entró un señor de barbijo negro con un casco en el brazo. Me dice, ¿qué haces acá adentro? Hace media hora que estás acá y dice, ¿vos no hiciste la cola afuera? Le digo, no, si me dijo una señora que entrara, le digo, para la caja rápida, por la huella. Pero yo quiero sacar la plata mía con la tarjeta. Entonces me dice, no, pero vos tenés que ir a hacer la cola afuera. Le digo, bueno, está bien. Le digo, perdón. Me fui, me voy al banco francés, meto la tarjeta ahí para ver si podía sacar la plata. No había plata. Me vuelvo otra vez al Superville y ahí en el Superville no pude sacar nada. Ya no. ¿Sabes si es la primera vez que pasa eso o ha tomado contacto con otras personas que han pasado lo mismo? Bueno, en la fiscalía, cuando fui a hacer la denuncia, me dijeron que había otra persona más que le había pasado lo mismo. En el banco me comenta el gerente que a una mujer le sacaron 30.000 pesos, a otro señor 40.000 pesos. Y bueno, ya están acostumbrados esta gente a hacerle el cuento del tío a las personas para sustraerle el dinero. ¿Usted quería contar esto para que no vuelva a pasar, obviamente, y para que ven con las personas que lo engañaron a usted? Sí, sí. ¿Y qué sucursal fue? ¿En qué banco fue? En el banco Superville de la ruta 50 o Bulome-Sulmer, al 860 sería la altura, me supongo.